Aquí les va la receta para la mejor hamburguesa de sus días raza. ¡Ánimo! Lo primero, vamos a sazonar nuestra carne. Le vamos a poner la sal del pirata, mostaza, cilantro y sazonador maíz. Vamos a preparar unos jalapeños y una cebolla caramelizada. Agregamos la sal del pirata, azúcar morena y sazonador maíz. Envolvemos con aluminio 5 dientes de ajo, le agregamos aceite y la sal del pirata y lo pasamos a la parrilla. En un sartén ponemos un pork belly. Una vez dorado lo retiramos y picamos cebollín. Vamos a hacer una pasta riquísima de ajo. Le vamos a agregar un poco de mayonesa. Le vamos a agregar también el cebollín que ya picamos. Le vamos a agregar también el tocino y sazonamos con la sal del pirata. Formamos unas pelotas de carne de 250 gramos. Vean nada más esto. Aplastamos esta torta de carne. Agregamos el queso a nuestra preferencia y vean nada más que chulada. Agregamos a nuestro pan el aderezo que nos aventamos. Ponemos estas carnes dobles, la cebolla caramelizada y el jalapeño y a comer. Espero hayan disfrutado de esta receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Su amigo Bruno Valindo, el rey del grill. Hasta la próxima raza. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!